hola un saludo aquí estamos tenemos con otro vídeo estamos con party hard repasando la última parte la parte 11 que subí que bueno fue la fiesta underground y bueno por algún error extraño no se grabó el sonido no se grabó la voz y bueno pues parece un poco soso el vídeo la verdad que si no había pensado hacerlo en voz en off no poniéndola encima pero queda diferente no sale la misma experiencia y eso sí que nada vamos a intentar pasarlos la fiesta voy a hacer lo mismo que hice las demás voy a intentarlo en una única partida es decir vamos a dar a continuar y vamos a intentar hacer ahora mismo del tirón y si no lo consigo en que ser un par de intentos cortaremos y la que me salga bien la dejaremos no porque es un juego extremadamente complicado ya lo expliqué la otra vez es bastante difícil lástima que los efectos de sonido están súper bajos aunque lo tengo puesto el sonido del juego como ya expliqué no alguna vez en el vídeo lo tengo puesto o sea bueno me lo puedo subir un poquito más se lo tengo puesto al máximo y la música bajada y ya que los sonidos prácticamente ni se escucha o sea yo ni los escucho o sea en el vídeo aún se escucha menos pero bueno dicho esto nada vamos a intentar hacer esta última parte que se quedó un poco soseta sin la voz así que nada vamos a ver como ya me lo pase podemos elegir podemos elegir este podemos elegir este puedo estar puedo estar como con los cuerpos no sin levantar sospechas no porque soy como un policía interesante eso bueno mira para que sea algo diferente no vale estamos aquí de la fiesta de underground más somos un policía no me acuerdo bien como iba vale es complicado no ya lo dije la otra vez no es bastante complicado esta porque aparte de toda la peña está rara te vienen los son los hombres de negro y es jodidos un momento que estoy tratando estoy tratando a ver como como se como se como se hacía esto uff no joder en serio que a que no puedo manipular las cosas no me joda la hemos cagado pero de pleno lo siento ha sido un fail total eh con este no puedo manipular trampas puede ser por eso que con este tío no puedo manipular nada no no puedo manipular hola que putada claro como soy policía por eso he hecho esa tontería porque no me esperaba claro como soy policía como que me puedo cargar a los tíos pero no puedo usar trampas esto va a ser un problema eh rb tu para usar como que rb que rb ah necesito una víctima a ver pero ya digo es complicado no porque aparecerán los hombres de negro esto que coño es ah necesito una víctima vale vale necesito una víctima pero que esté hostia ahí tenemos a a que no dar los trajecicos o no o este era el ro me lo voy a cargar ahora mismo vale no podemos interactuar con nada es una putada no podemos usar trampas claro con este tenemos la ventaja de que al parecer hostia cuidado estos son los hombres de negro y estos son los más cabrones de todo me he cargado de ahí pero a la burro eh bueno podemos esconder cadáveres o tampoco nos dejan esconder cadáveres no 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 me deja no me deja ahí 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 hay ahí ahí venga ya hombre vale no sé si me ven o no joder no quería haber elegido este tío es totalmente nuevo la forma de jugar vamos coleguilla ven por aquí no podemos usar ni sitios para cadáveres ni nada y si le damos a la rb que hace podemos no podemos activar ninguna trampa y nada entonces si viene la policía o sea si me llaman o algo no puedo darle a algún ciudadano alguna persona de por aquí no y decir que restren a esos que ese es el culpable no hasta ni los guardas palos hay un montón de peña como quieren que haga yo esto con el policía esto es extremadamente complicado porque me cargue quien me cargue ahora el problema que no puedo hacer nada o sea es una es una putada porque tengo todas las trampas pero no puedo hacer nada no funciona ninguna no puedo hacernos nada esa viene por mí y si la liamos par de aquí me han visto vale si ponemos una víctima no y hacemos dice que es esta no 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 porque 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 no porque no bueno entiendo eh como quieren que me lo pase yo con eso con el policía voy a pasar del policía eh le den por culo al policía no me mola nada si ya si ya el juego es complicado de por sí vale vamos a intentar con el no vamos a intentar con el normal con el personaje principal que si no vale aquí ya podemos usar las trampas ya no hay ningún problema activamos esta esperamos que venga aquí la peña vale vamos a moverlo por aquí por esta parte no te ven los de abajo o sea eso bien mira viene otra es complicado eh porque ya digo después te vienen persiguiendo los tíos esos aquí podemos meterle esto que meterá un explotido vale se va en teoría no me a mí no me tienen que pillar es muy complicada eh la la pantalla acabo de cargar un policía o no ahí viene policía cuidado vamos a bailar por aquí no la 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 jejeje jejeje es que estuqui mira estos son igual que yo no son todos igual que yo vale a ver si se va el policía tenemos que esperar que se vaya siempre los jodidos son los hombres de negro cuando vienen los hombres de negro vale mira esa es nuestra siguiente víctima vale bien viene el sanitario que está allí arriba hola la 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 a ti te quemo bueno mira viene otro por aquí feliz nos la vamos a cargar al tío este si esta no me sale bien la pantalla ostia cuidado que venía aquí un tío no 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 estoy no estoy no estoy no estoy no estoy me voy me voy me voy uuuh ¡Oh! ¡No me fui de nada, eh! ¡Los hombres de negro! ¡Estos corren un montón! ¡Oh! ¡No me fui de nada, eh! ¡Lalalala! ¡No ha pasado nada! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Le va a culpar al otro! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Porque le he visto al lado del cadáver! ¡Lalalala! ¡Nosotros estamos aquí sin hacer nada, eh! ¡No ha pasado nada! ¡No ha pasado nada! ¡No ha pasado nada! ¡Ahí va, que viene el tonto este! ¡A veces me pilla! ¡Mira! ¡Hijo de puta! ¡Me... me ve porque me ve, eh! ¡O sea, me parece súper injusto! ¡No, no, 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 no! ¡Uff! ¡Madre mía, qué justo! Tienes que alejarte bastante para que no te vean ¡Fuera de la máquina! ¡Esa de aquí! ¡Te puedes poner aquí! ¡Lalalala! Cuidado, que viene... ¡Uff! ¡Los hombres de negro estos son horribles, eh! ¡No me gustan nada! ¡En esta pantalla! ¡A ver! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Vamos! ¡Venga, sube! ¡Ya viene el personaje! ¡No tiene aguante! ¡Buah! ¡Ya metí un cuchillazo ahí! ¡Aunque va a bajar, ¿no? ¡Se supone que está bajando el cadáver, ¿no? ¡Lo va a ver por ahí abajo! ¡Ahí está! ¡Jejeje! ¡Que viene la policía! ¡Lo malo es que los hombres de negro estos no los puedes... ¡Qué hijo de puta! ¡Que viene por mí! ¡Vale! ¡Reagrúpate, que si no, no puedo hacer nada! ¡Vale! ¡Meno más que no ha bajado por aquí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No vamos mal! ¡Uff! ¡Me la pasé la otra vez! ¡Me la pasé bastante de suerte, eh! ¡Uff! ¡Muy justo, eh! ¡Muy justo! ¡No puedo cargarme estos porque... ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vamos bien! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene el tonto este! ¡Clear! 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 ¡Hay un montón de cadáveres ahí! ¡No hay nada! ¡Jejeje! ¡Y se va! ¡Ya digo! ¡Parece fácil pero no es, eh! ¡Es! ¡Es! ¡Mierda! Pues nada! ¡Mierda! ¡Me aparece! ¡Que hay No, 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 que te ven y te arrestan directamente, los cabrones, o sea, ¿por qué? ¿Por qué voy de blanco? Es que no, no lo entiendo, ¿dónde está la poli? Ahí está, vale, vale, me los, me los, me los podía cargar estos dos, pero es muy arriesgado con la policía de aquel lado, eso está de espalda, vale, nos vamos, cuidado, necesito la policía, vale, 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 tenemos que ir poco a poco, o sea, uno a uno y dándole, porque no tenemos para poderte salvar de nada, o sea, no tienes ni una posibilidad de salvarte, y eso, muy difícil, vale, esto está subiendo, también, me hay que subir al contrario, o viene otro, vale, a ver, wow, viene el hombre de negro, vale, se arrepienten, a ver si este sube, mi clon, vamos por sacombré, a condico, tenemos más trampas, sí, lo sé, o sea, sé que hay más trampas, ahora podemos activarla, por ejemplo, vamos a activar esta, que justito ha venido de ese, eh, ojo, ojo, me he cargado el hombre de negro, estupendo, si con eso he conseguido quitarme un hombre de negro del medio, estoy contento con eso, joder, no viene ninguno, eh, es que no me puedo meter ahí, en la... si me meto en la mierda esa... oh, sí que podemos meterlo aquí, ¿no? vale ah, he encontrado otro ahí, teoría no me tiene que ver vale, he encontrado otro cadáver, no pasa nada esa va a ir al cubo de osura, pero no podemos darle, mierda pero este sí vale este está... cuidado con estos que están con la alerta, porque a veces me he encontrado más de uno que me ha pegado una hostia nada más por acercarme, porque estaba cabreado cuidado con el tonto este de seguridad si lo estás, tienes que matarlo por la espalda, lo que pasa es que está al lado, al lado del otro y no puedo cuidado, 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 que este me... hay veces que no entiendo muy bien la rutina, en serio, eh me voy a poner aquí lejos, que... si me ven, que no me vean si me llego a cargar ese me ve el músico, eh me lo podía cargar al músico no ha parado nada no, 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 mierda, mierda se ha despertado todo eso, tía y ahora vienen los dos tíos de aquí bueno, eso está bien vale, perfecto, perfecto, perfecto dos menos, ¿cuánto llamamos? 27, 44 al segurarte teníamos que matarlo ya intentar matarlo no, 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 ¿qué haces? ¿qué haces? venga ya, quita, 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 quita no ha pasado nada, no ha pasado nada la madre que te parió segurata de mierda wow, tú muertos, tú muertos, tú muertos, tú muertos, tú muertos uff, mano mía que justo me ha venido eso uff puto segurata de mierda vale, dejamos aquí el cadáver, me da igual que lo encuentre o no vale, he venido por el de este vale, perfecto, perfecto, vamos bien tenemos dos trampas activadas y no me queda ninguna bueno, sí, me queda el burro y envenenar la la bebida, vamos bien yo creo que a mí me lo puedo pasar, ¿eh? espero que me lo pase porque no hemos cargado el nombre de negro eso me mola un montón te digo, es complicado, ¿eh? para los que penséis que esto no es complicado cuando veis un vídeo en YouTube tened en cuenta que ese vídeo ha sido editado, ¿eh? y no un o sea, a lo mejor han jugado, yo qué sé tres cuartos de hora a la pantalla lo han repetido como 15 veces y os muestran solamente el bueno, ¿no? entonces vale, vale lo que mejor es que estoy bien y como la cague como la cague en el último momento vale, primero vamos a ver si vale vamos a hablar de esto vale, ha llamado a la policía porque porque ha visto un cadáver ahí pero a mí no me ha visto, o sea vale, ha visto un cadáver aquí va por el otro aquí tenemos dos tías las dos se están mirando vale, una se va perfecto nos vamos a cargar a esta vale, no podemos cargarnos a la otra porque está la policía aquí me he encontrado vale, vamos vamos a bajar por aquí tranquilamente me acabo de cargar a la poli sin querer no era mi intención cargarme la poli me preocupa el guardia de seguridad me preocupa mucho porque tienes que mataros por la espalda y como te equivocas un poquito la cagas aquí no hay quick save para salvar la situación vale, esa va a morir ahora mismo y me van a llamar a la policía y no sé si va a venir por el ascensor ese de allí por el de la izquierda o en tren vale, viene otro por aquí vale, vamos a intentar echarlo aquí rápidamente vale un cadáver oculto no me quiero acercar al tren porque va a venir la poli no quiero que venga cuidado con el segurata cuidado con el segurata hija de puta que es capaz de que mira me la he tenido que cargar porque capaz de que me he hecho mira, la culpa por estar cerca del cadáver ¿sabes? o sea uh que viene, que viene que viene la policía vale el DJ no te ve nunca te ve este ¿dónde? el de este está a punto de pasarme la fase o sea lo tengo súper bien hostia cuidado con ese que está cabreado cuidado con ese cuidado con ese que como los de no nos revienta este está súper cabreado este es un cabronazo de mierda a ver si se le va el enfado pero uh encima va a superar bebe eso bebe ponche vale que mal lo voy a pasar que mal lo estoy pasando que es que no no quiero fallar que me está saliendo súper bien la partida poquito a poco pero vamos bien es que el cabronazo este no vale ese está durmiendo me quedan muy pocos seis personas me quedan pero ese está ese es peligroso a más no poder eh ua mira como está es que es que está tenso tenso vale no aún sigue cabreado pues no sé cómo me voy a poder pasar al tío este vale un momento dale este vamos a encerrarlo cinco personas no sé cuánto rato lleva el segurata ahí mirando eh no lo puedo eh no sé cómo afrontar esto es que ese tío cabreado me me va a joder un montón puedo llamar hacer una llamada no sé para qué valdrá pero vale podemos usar el caballo la cebra necesitas una víctima es que está ahí el cabrón es que está allí no tengo más por la espalda puede que le pueda matar puede que le pueda pero no me fío ni un pelo porque y el segurata voy demasiado justo para matarlo se queda un rato aquí no 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 casi casi le lío ahora es difícil pasar por la espalda eh oh que putada vamos 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 quédate aquí quédate aquí quédate para aquí en la esquina este es uno de los peligrosos tengo que conseguir cargarme el tío este no pero me da en todo el mundo no vaya hombre puto joder no vaya mal a la poli hombre a lo mejor si viene la poli y está el otro cabreado mejor serían a pimientazos ahí ¿no? no joder no sé cómo hacerlo eh es que si me acerco me va a matar necesito un punto donde pueda acercarme bien esto está rato aquí ya verá la voy a liar pero es que no puedo cargarme la de otra forma el chico este aquí vale gracias vamos por culo hombre vale me queda solamente el segurata el más difícil de todos vamos a a llevar los cuerpos que no lo vea ser el de seguridad oh me ha salido de perlas como a ver si consigo no puedo correr es que no no quiero que vea el cadáver el segurata porque ahora si se acerca al otro se va a quedar mirando ahí al lado de la cebra entonces yo le meto ahí le meto el cuchillazo y lo cargamos y ya está vamos venga venga múmete vamos colega yo voy a bailar aquí sigilo a lo metal gear bien ya está no lo hemos pasado en la anterior lo pasé justo antes de que me atraparan esta vez ha salido clavadísimo la tercera vez porque las dos ha sido con el policía que a no proactiva trampa como una mierda pero bueno pues bueno pues con esto ahora tenéis la última fase ya con voz la historia como que pasamos un poco de ella no porque ya lo enseñé en el anterior capítulo esta era una reedición y bueno pues aquí tenéis esto es una pantalla en plan crédito no sé si también viene la policía aquí o aquí no venía la poli aquí era cárgate Tokiski aunque creo que no te daba tiempo cargarte la peña bueno estáis todos borrachos y no dejo ni uno ya ya combo psicosis ahí vale quedan algunos quedan aquí ya están todos vale pues bueno pues con esto tenemos el nuevo capítulo rehecho espero que os haya gustado y nada esperemos que no pase muchas veces eso de que no se graben bien los capítulos pero a veces es lo que ocurre y a veces no puedes repetir las zonas así que nada hasta el siguiente vídeo que no se ha gustado que no se ha gustado así que no se ha gustado que no se ha gustado